¿Sabías que el teatro es un arte que tiene una importante función social? Con el Masterclass Haciendo Teatro Independiente, podrás aprender todas las herramientas necesarias para crear obras de teatro que transmitan y generen emociones sin invertir grandes presupuestos. Adquiera este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.